ah, ya, aquí vienen los malanos ¡Vamos Zuki! No sé quién le pasó, pero... Estaba pegando radio, ¿eh? No sé qué se traba a poner a ganar un tiro aquí para ganar un tiro. Y en las manos, pero no. Y lo voy a hacer que... Ponte a rezar. Lo voy a hacer que yo tiró. Oí, de Juan Manuel. Juan Manuel. Me voy a poner a rezar y le voy a hacer un tiro. Reza. 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 Déjame la de nuevo. Final mi rojo. Si agarras un tanto de los dedos. Sí. 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 no me gusta no me gusta no me gusta pero no me gusta si tienes la velocidad te ponía a traducir en Google no me gusta en Inacep ahora me dirá que te quise ahora me gusta no 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 sí pero sí pero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Ramo! ¡Vamos Master Cookey! ¡Tenemos! ¡Vamos William! ¿Quién es? ¡Vamos! ¡Vamos William! Yo soy Fosca, pero una paterna cara. ¡Fuera!